Y sonaba conservado, ya no, estoy por vos, www.conservados.com.ar Los muchachos de Jafluir sonando acá en Radio Sentido Bueno, hoy tenemos un programa súper especial, ya te voy diciendo las vías de comunicación Por favor, ¿qué se escuchó? ¿Qué pasó? Yo estuve viendo con Laura Oliva, que la amo Porque te enamoraste, es el ataúd Chicas, Osvaldo Laporte, ¿cómo estás Osvaldo? Buenas noches ¿Cómo te va Pato? ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá en Radio Sentido Obvio, no tomes mucho vino porque hace mal Dejá fluir y quien te habla, Pato Mirk Ya volvemos, no te vas Tranquilos muchachos, que hay para todos